Acción. Ya estás. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, estamos haciendo este primer Facebook Live, una sesión de preguntas y respuestas. Yo solía llamar a esto una pregunta, 200 respuestas, porque cada uno puede venir con una pregunta y si se quedan todos cerca, van a escuchar las respuestas absolutamente de todos. Bueno, primero y ante todo agradecer, estoy aquí en el estudio Townhouse, en Mar del Plata, un estudio magnífico, súper bien instalado, muy amables, nos encanta estar acá y haciendo esta transmisión desde este lugar, un estudio muy serio que enorgullece a los estudios argentinos. ¡Pam! Ahí tenés. Bueno, otra cosa más, una pequeña editorial, una cosa muy cortita, no puedo siempre dejar de hacer un poco de proselitismo y movida a favor de los nuevos formatos de difusión de música, tratar de que todos los ingenieros y sobre todo todos los músicos comprendan que hoy en día el asunto del mastering requeterrecontrapretado no va más, va totalmente en contra de la calidad de sonido y mucho más ahora, si ustedes masterizan muy fuerte, pues entonces cuando suenen en las redes sociales van a sonar al mismo volumen que todo, pero chiquitito feo y apretado. Nada, una pequeña editorial, un consejo, me cuesta un poco a veces convencer a la gente de esto, pero hay algunos que sí lo entienden, yo ya estoy subiendo un montón de trabajos que son mezclados directamente en formato Spotify, así que vayan con eso, suéltenme el limitador, chicos, el limitador donde tiene que ir, no en el master, no en el mastering. Ahora sí, vamos a ver si empiezan a pintar algunas preguntas. Bueno, las preguntas, por favor, que se conviertan en preguntas lo más técnicas posibles, dirigido, ¿no es cierto?, a esto que hago yo, a la posibilidad de hacer discos. Acá viene una pregunta. Sí, yo estoy tratando de ver aquí las preguntas, pero no... No, te la digo yo. Servicios como los que ofrecen en Heavy Road, que cobran una tarifa fija, uno les envía los archivos y ellos te lo masterizan. ¿Sirve? Sí, por supuesto que sirve. A ver, yo no tengo forma de poder decirte esto, te va a quedar bárbaro, pero hay lugares y hay estudios que tienen nombres emblemáticos y bajo ningún concepto van a hacer un trabajo que esté mal. Podría no gustarte, o sí, o más o menos, pero desde el punto de vista profesional, todos estos estudios que ofrecen este tipo de servicios son... realmente trabajan muy, muy bien. Sí, definitivamente que sirven. ¿Cuál es el rango dinámico que usas vos? Yo últimamente, el rango dinámico que estoy usando, me estoy manejando con la nueva balística de medición, ¿no es cierto? Yo estoy mezclando todos mis temas a lo que es el estándar de audición de los medios de streaming, por ejemplo Spotify, que manejan niveles de entre menos 16 y menos 14 LUFS, LUFS, Loudness Unit Full Scale. Es un nuevo sistema de medición que pretende que todos los medios que tengan salida de sonido, como pueden ser canales de aire, canales de cable, streaming, la música del teléfono, el noticiero de la tele o el noticiero de internet, que todo tenga un nivel más o menos parejo y uno pueda pasar de un medio a otro sin tener cambios de volumen. Y en este contexto, lo que hacen es que tienen un algoritmo que les dice qué promedio de Loudness tiene ese archivo que está por sonar en siguiente lugar y ya saben si lo tienen que subir o bajar de volumen. Lo que ocurre es que aquellos discos que están masterizados a los típicos volúmenes de CD que son típicamente entre 9 y 5 LUFS, esos los bajan con lo cual terminan sonando al volumen del no masterizado pero con este problema del apriete. Lo que venía hablando al comienzo, lo del editorial. ¿Grabar a 44, 88 o 96? Grabar a 44, 88 o 96. Está muy bien la pregunta. En un momento se había dicho que esto fue hacia principios de este siglo, se había establecido que iba a haber un estándar de sonido superior que era el audio, el DVD audio y otro que se llamaba Super Audio CD, un proyecto de Sony. pero básicamente la idea es que los archivos sean en 24 bits 88.2 Hz de sampling rate. Hoy en día todavía no hay estándares muy establecidos. El sonido en HR, alta resolución, está recién naciendo y todavía no hay como un formato fijo. por supuesto 88.2 es más resolución que 44.1 pero también depende un poquitito de qué tipo de música. A mí hay cierto tipo de rocks que me gusta grabarlo en 16-44 y luego en 16-44. Si no, normalmente trabajo o en 24-44 o en 24-88. Al finalizar una mezcla previo a la masterización, los DVD, ¿en cuánto deben estar? Cuando uno, cuando uno, me preguntan cuál es el nivel que tiene que tener una mezcla final, un archivo de mezcla. Vuelvo sobre lo mismo que dije sobre mis propios pasos. Como hoy, el estándar de difusión de música a través de los medios digitales oscila entre los menos 16 y los menos 14, yo me manejo un poco en base a esa medición. Ya existen medidores de LUFS, hay varias empresas que están ofreciendo los medidores de LUFS, pero siempre trato yo dejar más allá de tener o no el medidor de LUFS. A mí me gusta dejar típicamente tres DVDs libres, ¿no es cierto? que hayan picos en menos 3 o en menos 2 y no más que eso. Y sobre todo que haya una buena dinámica en la mezcla y sobre todo y como dije al comienzo de esto, suelten los limitadores. ¿Quieren poner un compresor? Está bueno poner compresores. Está bueno poner hardware. Está bueno poner algún pre. Los limitadores, los limitadores van en otros lugares de la mezcla. La mezcla tiene que sonar hermosa y nada hay que hacer en el máster de la mezcla suponiendo lo que podría después pasar en el mástering. Ustedes tienen que entregar una mezcla sonando increíble, hermosa, sin nada que se ataje para ver lo que va a pasar después. ¿Cuál es tu opinión sobre la compresión? ¿Cuál es mi opinión sobre la compresión? Yo tengo un botón de esos que se abrochan acá que dice sea un maestro del sonido y no un esclavo de la compresión. En inglés se le suma un pequeño juego de palabras entre master y slave cuando se sincronizan. Pero la compresión es algo que se puso muy de moda y yo creo que en los últimos años se descontroló un poco el uso y el criterio de los compresores nunca se usó demasiada compresión en las mezclas. Recién en algún momento en la década del 80 cuando se pusieron populares las consolas que tenían un compresor en cada canal es que se empezó a usar un poco más de compresión. Antes fíjense que en los estudios se habían cuatro compresores seis ocho compresores con toda la rabia y era toda la compresión que se utilizaba. Siempre se solía poner un poquito de compresión en el máster ¿no es cierto? Porque un poquito de compresión en el máster hace que los sonidos se abracen un poquitito más. Pero yo uso la compresión con cierta delicadeza. Uso compresores tengo muy lindos compresores tengo algunos plugins que comprimen finalmente por fin aprendieron los diseñadores de plugins a comprimir bien pero diría que tienen un poco que ver con la estética hay ciertos tipos de música tal vez algunos rock fuertes algunos rock intensos por ahí llevan un poquito más de compresión pero no dejo que la compresión gane hay veces que no quiero escuchar compresores de hecho uno de los discos que hice yo que más me gusta no tiene tiene cero compresión de hecho también tiene cero ecualización de la grabación hasta el mastering nunca hubo ni ecualizadora ni compresores y esa me parece una de las mejores mezclas que hice en mi vida como para terminar de responder la pregunta me refiero al disco de El Terceto Menos es más es un disco total y absolutamente orgánico es esa clase de discos que uno escucha en cualquier equipo y suena bien el otro día se lo mostré a un amigo mío con el micrófono con los parlantes del celular y se escuchaba todo la escobilla el contrabajo la respiración de la voz el piano con profundidad abierto digo para los que me pregunten sobre mucho proceso uso el proceso pero me gusta mucho también no procesar nada también es una buena manera de tratar a la música sobre mastering procesadores en sidechain en serie que onda los hizo top o son eh mastering bueno es un poco a mi siempre me da como un poquito un poco de cosita hablar sobre mastering porque yo soy de la opinión de que el mastering al mastering se lo ha sobrevalorado mucho al punto de escuchar alguna vez a alguien decir no no la mezcla no importa la mezcla la dejamos así lo importante es el mastering porque no importa como le de la mezcla el mastering te arregla todo esto yo no sé en qué momento se difundió una este un concepto como es una frase así pero esto no es cierto esto no es así yo creo que cada productor cada ingeniero deben entregar de cada tema la mejor mezcla posible y que el mastering debe ser una pequeña corrección buenos ecualizadores buenos compresores no es un mal momento para poner un limitador atajando aquellos pocos picos que me impiden darle un debe más esto que se estuvo haciendo en los últimos 20 años de empujar los 6 7 8 de B este me parece una 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 horrorosa exageración que como ya les vengo diciendo no es necesario me preguntan sobre los isotope yo yo no soy un no soy un fanático yo no soy de esto que dice no no si vos no trabajas con esta marca esta marca y esta marca lo tuyo no funcionan hoy por hoy y sobre todo en los plugins que se han desarrollado en los últimos en los últimos 3-4 años las calidades han mejorado mucho el modelado por impulsos los plugins que hacen empresas como Universal Audio este o Sonimus o incluso algunas cosas nuevas que he escuchado de Waves y un montón de plugins marca Montoto que suenan muy bien ya saben como es acá no es tanto lo de la cocina como lo del cocinero se trata de utilizar bien las herramientas y en ese contexto los ozones los isotopes me parece que están bien no soy fanático tienen quizás algún timbre que a mí particularmente no me gustan pero realmente lo sucede durante muchos años y están muy bien hechos funcionan muy bien ¿en qué casos utilizas compresión en paralelo si es que lo haces? ¿en qué casos utilizo compresión en paralelo? yo a veces depende de cómo me levanto hay veces que las tostadas que me acompañan el café con leche vienen con compresión paralela un poquito de compresión a ver la compresión paralela a mí me parece una gran metodología para cuando uno necesita compresión para cuando uno quiere un poquito de esa impronta de la compresión pero no quiere que la compresión domine sí como decía recién con el uso de los compresores a veces en los temas que son un poco más fuertes sí comprimo asumo por ejemplo a veces le sumo a la batería un poco de compresión paralela y en algunos casos algunas mezclas todo lo que son instrumentos de armonía guitarras voces bronce viento cuerda coros etc a veces los mando a una compresión paralela y acerco un poquitito y me da un poquitito de ese touch de compresión sin estar metiendo todo a través de un gran compresor no obstante en las mezclas al final de la mezcla sí suelo usar un poco de compresión muy sutilmente me abrazan y me cierran un poquitito más la mezcla me gusta mucho y en ese punto soy bastante bastante fanático del compresor Fairchild que ofrece Universal Audio o incluso también este el tuco aquel que el tub compresor el tuco de Sonimus también es un compresor que me gusta mucho utilizar este siempre con sutileza difícilmente me van a ver exagerando este poniendo algo a través de un compresor y comprimir más de dos o tres bebés qué técnica de microfoneo usás para los aéreos de la batería qué tenés en cuenta para no tener problemas de fase y cuándo usás la compresión paralela bueno me preguntan un poco sobre el microfoneo me preguntan sobre el microfoneo de baterías hay un poquito de ruido ahí de fondo qué pasa me preguntan sobre el microfoneo de baterías no tengo reglas demasiado fijas por lo general uso distintas técnicas al mismo tiempo a veces yo comprimo a veces pongo micrófonos a veces pongo micrófonos utilizo a veces X y en los overhead a veces pongo micrófonos cercanos a cada casco y al mismo tiempo armo un Glyn Jones este y varía mucho y qué micrófonos utilizo y cómo los pongo varía mucho mucho de acuerdo a la batería y de acuerdo al baterista pero siempre suelo tener dos tipos de ambientes diferentes y suelo tener también opciones no es cierto me gusta mucho esto de poner un micrófono feo y barato distorsionarlo y grabarlo también es algo que me gusta hacer a veces me gusta poner algunos redoblantes en la sala pero en cuanto al microfoneo utilizo todas las técnicas cuido mucho el tema de la fase siempre procuro que sobre todo los micrófonos ambientales que van a estar en pares estén en fase con un punto intermedio entre el tambor y el bombo ok si no digo hoy en día trabajando con workstations y en la pantalla de una computadora no hay más los problemas de fase se acomodan instantáneamente una vez más en cuanto a la compresión paralela supongo que sobre baterías si a veces utilizo compresión paralela pero difícilmente lo hago sobre platillos y ambientes típicamente lo hago sobre bombo tambor y toms podría ocurrir que en alguna parte en especial habilite algún ambiente a través de la compresión paralela ¿cómo haces para no zarparte con el balance de frecuencias? ¿tenés algún yaite? ¿cómo hago para no zarparme con el balance de frecuencias? ¿no me zarpo? ¿alguien dice que no me zarpo? yo siempre me parece que me zarpo o no tienen muchos graves o le faltan o sobran medios no son muchos agudos no sé es muy difícil es una de las cosas es uno de los es uno de los ítems más complicados que tiene el ingeniero que mezcla el que mezcla en vivo el que mezcla en la televisión el que mezcla en un estudio es difícil el equilibrio de las frecuencias no es fácil viene con los años a ver trabajar con monitores amigos con monitores con parlantes que uno conoce ya desde hace algunos años escuchar toda la música posible en esos monitores ayuda a reconocerlos tiene mucho que ver con la experiencia y con los años mirar un poquitito un analizador de espectro al final de la mezcla no es una mala idea yo lo hago a menudo sin ir más lejos lo más delicado con el zarpe de frecuencias es que no hayan varios canales zarpándose en la misma frecuencia sobre todo en los agudos y en los graves porque ahí es donde se arma mucho lío una de las maneras que yo tengo para no tener problemas así de zarpes y como digo yo lóbulos y exabruptos de frecuencia es trabajar mucho con filtros me gusta mucho el high pass y el low pass filter y yo típicamente utilizo suele poner en todas mis mezclas un simulador de consola que hace sonimus una empresa que a mí me gusta mucho y tienen unos filtros que suenan increíbles y eso me permite mucho manejarme me permite mucho manejarme con las frecuencias en sectores exclusivos sin que se me arme mucho lío de esa manera si una mezcla está un poco muy brillante un poco muy grave en realidad no molesta tanto lo que molesta son los conglomerados y las distorsiones por intermodulación que se producen cuando uno carga muchas frecuencias en una zona algo que pasa típicamente con el exceso de uso de los graves perdón de los agudos cuando uno empieza a poner brillo a todo para que todo tenga presencia de repente uno tiene 40, 50 canales y todos tienen cargado esa zona de 8, 9 mil 10 mil ciclos y ahí es donde la cosa se pone fea Mario ¿uso de exciters en el mastering? el uso de exciters en el mastering a mí la verdad que el único exciter que me funciona es la buena música es lo único que a mí me existe este no soy de usar exciters realmente en el master a veces si es necesario yo tengo un clarifónic que tampoco es un exciter pero podría decirse que funciona pero no en general no la mayoría de los exciters trabajan en base a la distorsión armónica y es la distorsión que proponen ellos si voy a distorsionar prefiero elegir yo el cómo cuánto dónde y de qué forma ¿qué rango de compresión usás Mario? el rango de compresión varía mucho cuando es compresión paralela suelo comprimir 4, 6 a 1 si no soy muy delicado 1,5 2, 4 de relación de compresión solamente si quiero hacer usar el compresor como un efecto y como una cosa muy muy exagerada entonces si llevo algo como hace Charlie García con los amplificadores de guitarra pongo todo en 10 este es muy largo todos trabajamos con las herramientas que tenemos ¿es posible con equipos de rango económico digamos una PreSonus de 16 con unos KRK y algunos micrófonos decentes y software de emulación lograr resultados profesionales? resultados profesionales hoy por hoy es un poco difícil me preguntan si con equipo de bajo costo uno puede lograr resultados profesionales es muy ambigua la palabra hoy por hoy sonido profesional en realidad este yo siempre digo que en estos momentos la técnica de la música este tiene dos instancias la instancia donde captamos el sonido y la instancia donde lo editamos post producimos y mezclamos la instancia de la captación me parece que es el momento donde uno tiene que tener buena calidad es el momento del análogo del sonido análogo o analógico como me dijo el otro día uno que no se dice análogo yo no sé hablar yo estoy hablando de otra cosa sonido análogo aparatos perillas no bichos de verdad como esto que tengo yo acá atrás es ahí hay que cuidar bien ahí hay que cuidar bien este los los equipamientos que tenemos yo por ejemplo en este momento estoy en hometown studio que es un estudio que está en mar del plata que es un estudio que puede este no tener cosas demasiado distintas pero tiene lo que se llama una consola de más de 200 kilos una solid state y tiene micrófonos profesionales y todo lo que hay en este entorno son equipos este analógicos de muy buena calidad y lo que hacen estos aparatos es captar muy bien el sonido cuando uno tiene muy buenos preamplificadores de micrófono buenos micrófonos buenos procesadores ecualizadores o compresores y uno entra al mundo digital con una buena calidad lo que viene después solamente depende del talento no es necesario ni plug-ins ni nada yo siempre tengo como ejemplo un disco que finalmente creo que voy a lograr que se edite es el disco vuelos de David Martínez que David un guitarrista un amigo mío un gran gran músico que grabó su disco en una pentium con una carga de ignorancia sobre los métodos de grabación y mezcla tan alta que cuando yo le pregunté cómo había grabado no me quería decir le daba vergüenza y me llevó un par de reuniones hasta que practica encima grandote un oso grandote me peleó me gana pero finalmente me contó desde la ignorancia absoluta o sea que como digo yo no solo necesitan equipos caros solo se necesita talento el disco de David es un disco que uno lo escucha y disfruta de punta a punta es un disco que uno dice che que lindo suena bárbaro pero saben que si yo lo comparo con algún disco similar grabado en Londres o grabado en Tokio o en Berlín o en Nueva York este seguramente voy a decir che este otro suena mucho mejor este disco de Eric Clapton me parece que suena mejor que el de David Martínez pero en definitiva lo importante es el talento que uno tiene que tener para que con los elementos que hay lograr el mejor trabajo posible y yo menciono siempre el disco de David pero yo conozco un montón de gente que con muy pocas cosas ha hecho discos increíbles todo está en el talento en el buen gusto y sobre todo en la buena música y lo bien tratada que esté la música ¿qué tanta importancia le das a la monocompatibilidad de una mezcla? ¿qué tanta importancia le doy a la monocompatibilidad de una mezcla? sí, le doy mucha importancia siempre en algún momento tarde o temprano paso yo por la revisión mono claro que sí muchas veces no solo que tarde o temprano hay veces y sobre todo cuando trabajo en consola cuando hago mezclas análogas muchas veces arranco la mezcla en mono y trabajo en mono un rato largo después me hablo en el estereo que sé yo y jajaja pero sí me importa me importa sobre todo porque hoy se escucha mucho la música se escucha mucho la música a través de estos parlantitos bluetooth que son un coquito bueno el otro día había unos parlantes bluetooth de madera en Chile espectaculares con forma de calecita de caballito una plazoletita y eran parlantes bluetooth y ellos tienen reproducen toda la información estereofónica pero aunque tengan los dos parlantitos esos dos parlantitos están tan cerca que lo que nosotros escuchamos en mono así que sí hoy en día hoy en día se vuelve a escuchar en mono cualquier música que suene en un cuarto y se escucha desde otro cuarto se pone en mono cuando pasa por la puerta ok así que la mezcla en mono es una mezcla que hay que escuchar y hay que prestarle mucha atención ver qué es lo que pasa con las fases obviamente que hay cosas que cambian de volumen pero bueno tratar de que entre el mono y el estéreo ir haciendo el equilibrio siempre de eso se trata la mezcla equilibrio que me caigo en qué casos mezclas en mono o siempre mezclas en estéreo en qué casos mezclo en mono no yo siempre mezclo en estéreo bueno recién recién hablaba un poco sobre cómo suelo trabajar el mono siempre como decía recién siempre paso por el mono y bajo ciertas circunstancias como decía recién cuando mezclo en consola arranco y estoy con media hora 40 minutos en mono y en un solo parlante cuando escucho en mono típicamente es en mono y en un solo parlante ¿cómo es tu proceso de mezcla? mi proceso de mezcla es hermoso me encanta es el proceso más lindo a veces como me gusta mezclar yo tengo procesos muy especiales no y sí sí y no a ver yo escucho primero la canción si no la conozco cuando me llega algo que yo no grabé escucho la canción y trato de interpretarla trato de interpretar cuál es el el porqué de esa canción si hay un mensaje y después me gusta devolverle esa interpretación a través de la mezcla varía mucho típicamente si trabajo con un cantante que es cantante y siempre se acompaña con su guitarra eléctrica o acústica o se acompaña con piano suelo empezar por ahí ¿no es cierto? por la voz y por el instrumento de acompañamiento principal a veces no es un cantante es un grupo pero si este es el caso si es bien una canción empiezo por ahí si no muchas veces empiezo por la batería sigo por los instrumentos usar este armónicos de acompañamiento y el bajo lo pongo en algún cuando tengo más o menos leía de la mezcla ahí pongo el bajo a veces hago eso y cuando tengo el tema más o menos sonando lo cierro y me lo armo de vuelta a veces apago la sesión y me voy a otro tema y a veces me quedo dos días con la misma canción realmente no tengo un método muy 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 fijo de mezclar a veces voy a veces utilizo muchos aparatos este analógicos a veces me voy por sumador a veces lo hago todo in the box no tengo realmente un método muy fijo yo el único método que puedo decir que tengo de mezcla es que me dejo llevar por la canción la canción me va diciendo cómo mezclar qué método todo eso hablando de compresión me gustaría acentuar el ancho de la mezcla mediante compresión mid-side eso es una pregunta sí sí claro está muy bien la pregunta sí utilizar el mid-side para ensanchar la música es algo que se utiliza mucho está bueno en muchos casos limpia un poco las mezclas lo simplifica yo difícilmente utilizo un mid-side inserto algún mid-side antes de antes de imprimir mi mezcla a veces lo utilizo este tipo de ensanchamiento en las cuerdas quizás o en el piano o en las guitarras acústicas depende y difícilmente utilizo este un plugin que abra este el estéreo en más en más de un instrumento o un grupo de instrumentos este no soy de usar mucho porque se meten un poco con las fases y todo eso en algunos masterings a veces si utilizo un poquitito de mid-side pero no desde la compresión sino simplemente desde el reparto este de la señal limpia sin comprimir ¿cuáles son las características de la consola Nib la usada para grabar Nevermind ¿qué tiene de especial? ¿qué tiene de especial? ¿el 80 64 es? ¿8048? es chica no más creo que es un 80 48 si no me equivoco que me perdonen este los que sí saben y me equivoqué si alguien quiere me puede mandar el acá nunca se vio nada este ¿qué tiene esa consola? yo trabajé en esa consola esa consola trata tan lindo y tan bien el sonido la verdad es que esa consola en su momento sonaba muy bien porque era se producía una alquimia de los elementos de las partes de la electrónica ¿no es cierto? de cada módulo los transformadores los capacitores estaban hechos con ciertos materiales que en su conjunto daban un carácter de sonido que era muy claro muy simple también no tenían ¿no? estas consolas no tenían unos ecualizadores de muchas bandas eran eran tres bandas o algunas consolas similares tendrían cuatro bandas con unas pocas frecuencias para elegir en el medio una sola en los agudos dos o tres en los graves pero cuando uno grababa bien los instrumentos estaban bien tomados en la mezcla uno lo que tiene que hacer no tiene que salvar los sonidos uno tiene que decir esto está bien me quedó un poquito grave y sacarle un poco de grave esto me quedó un poquito opaco le doy un poco de brillo esas consolas NIV tienen su high plantado en 7000 ciclos 7000 ciclos es hoy por hoy una frecuencia que en la digitalia suelen sacar porque les parece que se lo pone muy muy crispy sin embargo estas eran las frecuencias planteadas en esa consola y lo que ocurría era que sus preamplificadores y sus ecualizadores eran tan dulces si trataban tan bien el sonido acá era la 8028 ok muchas gracias Leo acá tenemos a Leo Poleto asistiendo en la información y en la investigación técnico-críptica eso es lo que hacen las consolas NIV lamentablemente mucha gente compró esas consolas NIV y en algunos casos han hecho lo que se llama un recapping o un recapeo que es cambiar los capacitores los capacitores que en esa época eran unos capacitores cerámicos muy particulares le daban este carácter y cambiando los capacitores de estas consolas el sonido deja de ser el mismo pero una vez más que tenían de maravilloso esas consolas que grababan una música y unos músicos increíbles eso tenían de maravilloso esas consolas ¿cuál compresión preferís a la hora del máster? ¿la compresión digital o análoga? ¿qué compresión prefiero a la hora del máster? bueno depende un poquitito hasta hace poco hasta hace un par de años yo hubiera dicho que de ninguna manera utilizaría compresión digital hasta hace un par de años lo que a mí menos me gustaba de los procesos digitales eran los compresores incluso aquellos compresores estos procesadores muy 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 caros que son digitales pero vienen en hardware este tampoco me terminaban de convencer siempre me gustó mucho más la compresión análoga pero la verdad que en los últimos años me crucé con algunos compresores digitales yo siempre siempre doy este ejemplo el audio digital los plugins se caracterizaron siempre porque podían hacer te hacían un dibujo de un aparato que vos veías en los racks como podía ser el UREI 1176 o el Teletronix LA2 o el PULTEC el EQP1A ¿no? y claro le hacen el mismo dibujo y uno dice claro deben sonar igual y la verdad que los plugins esos en un principio no se parecían ni un poquitito recién yo creo que fue por primera vez cuando compré un paquete de plugins de Solid State Logic hecho por Solid State donde fui y lo comparé con la consola donde dije están empezando a aprender a copiar bien las cosas tal vez en algún día algún día el software equipara el hardware bueno yo por ejemplo hoy tengo un caso tengo un caso donde creo que el software superó al hardware que es el caso del Fairchild 660 una de las versiones este de los Fairchild 660 de Universal Audio este su característica de compresión es increíblemente parecida este no quiero decir idéntica porque van a saltar algunos a decirme que soy un vendido no soy un vendido es lo que yo escucho es lo que realmente escucho se parece increíblemente mucho mucho esa compresión paralela esa compresión este digital a la de su verdadero hardware con un aliciente y una cosa a favor la electrónica de los Fairchild es una electrónica muy antigua que impresionaba por la característica de trabajar como un compresor y un imitador y evitar que cuando Frank Siena disparaba su voz para arriba este frente a un Neumann un 47 la aguja se vaya de volumen y distorsione la cinta que ustedes ahora dieran distorsión que rico que rico antes la distorsión estaba prohibida a mí casi que me han retado casi que me hicieron chachás en la cola en una compañía discográfica por mandar algo con distorsión entonces lo que decía que los Fairchild tienen una electrónica que impide que puedan ser alineados parejos es una electrónica muy inestable la de cada uno de sus canales y cuando uno pasa un estéreo a través de un Fairchild 670 estéreo si uno le pasa señal va a ver que al poco tiempo empiezan a variar las señales de un canal y otro esto no ocurre por ejemplo con el Fairchild 670 de Universal Audio entonces hoy en día no tengo tantos pruritos hay compresores que funcionan bien y me gustan bien sigo siendo sigo siendo un amante de los equipos análogos y me encantan pero antes para mí no había opción era sí o sí análogo hoy sí hay opción como decía empresas como como Universal Audio como Sonimus como Brainworks este incluso también Waves son empresas que están haciendo plugins y han desarrollado y han llevado esto de captar el verdadero sonido de un aparato y ponerlo en un software es algo que lo han logrado muy muy bien recomendaciones de dinámicos en mastering para vinilo sí tener algo de compresión sí definitivamente no limitadores para vinilo no nunca jamás no por lo menos L1 Ultra Maximizer Fab Filter eso no puede ser sí algún aparato que trabaje en modo limitador y en modo compresor y que no sea tan radical este sí se puede utilizar el master para vinilo tiene ciertos parámetros que deben ser este que deben ser atendidos y cuidados este él tiene que pasar por un búmetro y tiene que mostrar que está en 0 BU este tiene que tener los filtros protocolares este del mastering para vinilo y tiene que tener su dinámica mínimamente cuidada mínimamente cuidada limitadores no pero tampoco están también los picos en un master para vinilo música compleja mezcla compleja música simple mezcla simple será la pregunta sí sí puede ser vuelvo a repetir esto yo no tengo una forma de mezclar yo no no agarro estuve tuve mis épocas bravas donde antes de escuchar el tema que iba a mezclar pacheaba un montón de cosas y ya los ecualizaba yo sé que hay gente que ahora hace así tiene como plantillas como templates de mezcla y le tiran básicamente lo que hacen es no ponerle procesadores a unos archivos de audio sino que le tiran archivos de audio en una sesión que está llena de procesadores bueno yo no hago ni una cosa ni la otra pero realmente dejo dejo que la pieza musical me vaya que ella me diga a mí cómo hay que mezclarlo música compleja mezcla compleja no necesariamente por el contrario música música compleja tal vez no hay que sacarla del formato en el que fue grabado porque uno podría acomplejarla más y está caro el psicólogo che no perdón no hay psicólogo en plug-in así que ojo con lo complejo si te agarra el complejo no fíjate que grabarse un Keyboard con buena resolución ¿qué interfaces recomendás? ¿qué interfaces recomiendo? yo hay 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 obviamente si uno va y dice yo de las 30 que hay en oferta las 5 o 6 más baratas definitivamente no las elegiría pero hoy en día las interfaces no están nada mal depende cuál es el uso este pero las interfaces Apple siempre tienen muy buena conversión este las Apollo de Universal Audio funcionan muy bien y tienen este esta manera este de conectar con Unity Gain este Antelope también hace muy buenas interfaces esto es un poquitito como los autos cada pesito que uno se gasta además en la interfase recibe un poco más de calidad no es un no es un producto donde yo ahorraría yo te digo se puede mezclar muy bien con plugins berretas si hay talento se puede mezclar bárbaro pero una interfase berreta no realmente no ayuda mucho como logras una buena fase de batería como logro una buena fase de batería como logro que la fase de la batería estén alineadas bueno a ver como decía antes primeramente donde más problemas puedo tener es con los micrófonos de alguna manera ambientales y cuando son pares de ambientales en ese caso como dije antes lo que hago es alinear y asegurarme que los micrófonos overhead estén equidistantes de un punto intermedio entre el bombo y el tambor y de la otra manera como decía a veces no me fijo como está grabado y a la hora de mezclarlo alineo las fases gráficamente en el workstation ya falta muy poco porque se va a cortar para la voz LED de un tema si le agregas rever ¿cuántos rever distintos usas? bueno es como trabajo con el reverb de una voz LED la voz LED a veces lleva reverb a veces lleva delay a veces lleva un ambiente a veces le pongo algún efecto de modulación típicamente soy de manejar bastante la dinámica pero varía muchísimo muchísimo en el estilo de música si uso reverb nunca uso difícilmente utilice más de una cámara hace muchos años que no le pongo más de una reverba a la voz puede ocurrir que le ponga un poquitito de reverb puede ocurrir que además le agregue un poquitito de delay y puede ocurrir que en alguna parte le ponga algún efecto que la dobla o que le da alguna sensación estereofónica pero raramente uso más de un reverb en la voz ¿cómo haces cuando un proyecto tiene muchas guitarras para evitar que se te pisen las unas con las otras típicamente cuando un proyecto tiene muchas guitarras lo primero que hago es asegurarme de que las guitarras que están realmente estén sumando a veces me encuentro con que hay una guitarra que lo único que hace es doblar en unísono a otra guitarra que ya está en esos casos yo tiendo a limpiar pero por lo general me manejo mucho con paneos me manejo mucho con filtros y me manejo mucho con efectos para que no se me pisen las guitarras ¿Trabajás siempre con el mismo volumen en los monitores tenés un volumen definido con el cual te gusta trabajar o depende del género con el cual trabajas me preguntan sobre los volúmen uso para mezclar o para trabajar me gusta el volumen generoso no me gusta salir con dolor de cabeza ni con dolor de oídos pero típicamente como digo yo una de mis reglas es que si estoy ecualizando la batería yo tengo un par de monitores unos bower and wilkins matrix 801 que son generosos que tienen un buffer grande son unos muñecos grandotes cuando yo estoy ecualizando una batería trato de que el volumen al que escucho sea un volumen similar al que tiene la batería cuando está tocando y lo mismo hago con el bajo o sea lo que trato de hacer es que si estoy con los instrumentos trato ponerme al volumen que tiene ese instrumento en la realidad ¿no es cierto? y después varió bastante paso de los bower and wilkins a unos krk custom que tengo muy antiguos paso por los auriculares paso por el voce bluetooth y ver como lo va a escuchar la mayoría de la gente paso por bastantes monitores y me voy ajustando y cuando me falta algo en uno lo ajusto y me vuelvo al otro y me aseguro de que al final los banquitos quepan todos cómodos adentro del living estábamos hablando de diseño arquitectura ¿no? esta es larga si tuvieras que grabar una voz y mezclar todo inbox digital ¿cómo lo harías? ¿cómo paneas la voz y los coros etcétera? ¿cómo haces para que una vocal parezca más presente sin que pierda tanto su naturalidad? wow qué complicada la preguntita bueno a ver yo cuando trabajo in the box o out of the box cada forma tiene su planteo distinto y su manera diferente la voz tiene que tener claridad me gusta trabajar con buenos compresores limitadores soy un fanático del teletronics LA2 hoy en día hay un par de plugins que realmente lo imitan muy bien y eso me permite que la voz esté pareja trabajo con automatización y para que una voz tenga presencia por lo general típicamente no hago mucho si la voz está bien grabada yo no soy hacerle nada yo cuando grabo voces me gusta utilizar un micrófono de condensador de membrana grande y al mismo tiempo pongo unos micrófonos dinámicos que tengo yo puede ser cualquier micrófono y suelo grabar las dos señales porque la sumatoria me da una voz con presencia con cuerpo con graves un sonido muy maleable no suelo hacerle mucho lo único que sí que si aparte de la voz hay coros me aseguro que los coros no tengan el mismo audio que la voz líder los coros siempre tienen que sonar con un ancho de banda más acotado y con otro tipo de presencia el coro tiene si acá está el cantante acá tiene que estar el coro así es como me suelo manejar tres últimas preguntas venga hablando de baterías ¿cómo manejas el bleed en la microfonía? a mí no me molesta el bleed en las grabaciones por el contrario soy muy amigo del bleed acabo de hacer hace poco un disco con un grupo con las sombras donde prácticamente todo se mete por todas partes a mí no me molesta en lo más mínimo estoy terminando también un disco de un grupo chino que se llama el bloque depresivo que son 10, 11, 12 músicos todos en el mismo cuarto con bajos acústicos mucha guitarra de nylon percusión timbaleta piano trompeta todos juntitos en un mismo cuarto y el bleed hace que eso tenga un sonido particular que a mí particularmente me encanta no soy enemigo del bleed por el contrario soy amigo lo único que a veces me molesta un poquitito que se me escape es el bajo así que si hay algo que suelo encerrar suele ser el amplificador de bajo ¿qué no le debería faltar a un buen productor musical? ¿qué es lo que no le debería faltar a un buen productor musical? hay dos o tres cosas importantes un buen productor musical tiene que saber de la parte técnica de grabación de mezcla de las herramientas que se utilizan por supuesto que tiene que saber música tiene que saber bastante música y tiene que conocer un poco cómo es el negocio debe conocer esas tres cosas son fundamentales pero hay una por encima de todo el resto que es el buen gusto para mí y es una opinión personal cuando falta el buen gusto pasan las cosas que nos están pasando en la música queridos perdón ¿usas mucha ecualización en la mezcla? si uso mucha ecualización en la mezcla bueno depende depende bastante cuando yo cuando me llegan cosas que yo no grabé siempre miro no soy no soy de usar por usar abro los canales me gusta recibir a los canales y abrir rápido y ver si eso está sonando bien si está sonando lindo no me pongo muy heavy si el proyecto que estoy mezclando lo grabé yo por lo general uso bastante poca ecualización de hecho muy a menudo tengo mezclas de 40 50 canales donde no hay más de 10 ecualizadores en los 50 canales este ahora cuando es necesario es necesario si hay que ecualizar se ecualiza y se ecualiza mucho tengo unos ecualizadores divinos aparte digitales análogos a mí me gusta ecualizar pero no sé de ecualizar porque sí cuando es necesario sí y me gusta ser sutil es muy fácil deformar no me gustan las mezclas muy ecualizadas cuando escucho esas mezclas muy ecualizadas no me gusta tanto soy más orgánico yo tenemos muchísimas preguntas más pero ya va a ser una hora que estás bueno vamos hasta la hora decimos la última pregunta la última pregunta toda la gente que se quedó vamos a hacer otro de estos Erika sí vamos a hacer otro esa parece que viene más porque hay mucha gente con muchas preguntas que tienen el bolsillo lleno de preguntas hay que agradecerle antes de seguir preguntando a este esta no se ve desde ahí desde ahí este estudio que nos dio el lugar en Mar del Plata hermoso super equipado un estudio espectacular este recontra equipado con 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 la solid state logic 4000 de ahí en más imaginate sí 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 todos estos muñecos teclados increíbles buen café buena gente buenos sí algunos mejores que otros viste no adivino super buena onda si son ahí de la provincia acá está bien vamos a la siguiente venga la última pregunta bajar el máster de la mezcla a menos 16 para tener rango dinámico para el máster claro menos 16 meses es a ver si hablamos de menos 16 loops está bien como decía yo antes todas mis mezclas ahora este están de acuerdo con el estándar de reproducción de spotify youtube y los de mac y itunes music este son más o menos esos estándares y yo másterizo pero sí siempre dejar dejar dos o tres de B este despacio para el mástering eso nunca está de más una de llapa ¿cómo evitás los bultos de graves entre el bombo y el bajo? ¿cómo? ¿cómo evitás los bultos de graves? los bultos de graves para qué pregunta María bueno el tema de los bultos es un tema muy grave justamente es muy simple elijo una ecualización para el bajo y una ecualización para el bombo y me aseguro que sean ecualizaciones de alguna manera opuestas por decir de alguna manera si en ese bajo en ese tema queda bien como un bajo medioso y nasal entonces le subo algo entre 500 700 1000 ciclos al bajo y esas frecuencias se las quito y después no le doy más graves al bajo o por ahí es más abajo por ahí lo hago en 200 ciclos de subir un poquito 200 ciclos para el bajo bajar un poquito ecualización invertida este muchas veces el problema del bombo y el bajo no tiene tanto que ver con cómo se grabó y cómo se está mezclando sino muchas veces tiene que ver con cómo está tocado a veces se arma mucho mucho despiporre como dijo recién mucho bulto a veces se hace bulto este los americanos usan la palabra barro que no me parece menos menos simpática que bulto a veces el bombo tiene muy presente la nota y si la nota se pelea con las con la nota del tema y del bajo ahí se ahí se arma bulto feo ahí se arma bulto entonces siempre está bueno que si uno ve que tiene un bombo con mucha nota secarlo sirve porque por ahí el tema es la afinación o por ahí afinarlo Ariel Murúa desde Comodoro Rivadavia a él y a bueno a todos los demás tenemos que responder pero no llegamos vamos a hacer otro Facebook Live en un mes por favor te leo de Ariel va a ver otro consultorio del doctor Mario para rampan penas Ariel Ariel de Comodoro Rivadavia que frío venga métodos de micrófoneo usas en la grabación de saxo para que no suene pianito para que no suenen a pianito tomas micrófoneo de américa si si me preguntan si uso micrófoneo ambiente para los bronces tanto para los para todo lo que son teams de instrumentos bronces o cuerda de percusiones o una cuerda de violines siempre pongo algunos micrófonos digamos directos pero siempre tomo ambientales y utilizo típicamente o el método MS o un Bloom Lane que me gusta hacer Bloom Lane con micrófonos de Ribbon estoy usando mucho la técnica Bloom Lane con Ribbon para ambientes sí sí lo uso siempre y a menudo defiendo a muerte este mezclar utilizando estos ambientales de bronce o de las percusiones o de la cuerda bueno comenta que vas a Uruguay bueno se nos está acabando el tiempo me dicen que nos están echando ustedes saben como es la televisión el tiempo es tirano pero va a haber más y vamos a tener más de esto este quiero contarle a todos la gente de Uruguay voy a estar es un chivo me dijeron que se puede pasar chivo no me puedo creer yo creo que en un punto soy como Tinelli me entiendes tiro chivos y todo pero vamos a estar en Uruguay esténse atentos a la actividad de Uruguay la segunda quincena de diciembre antes de navidad vamos a estar llevando este el curso de producción musical que es realmente como digo yo es entrar ese curso y salir siete horas después con una carrera bajo el brazo está buenísimo está divertido y doy datos muy firmes de cómo debe producirse la música este agradecemos aquí a la gente de Mar del Plata a Leo Poleto a Ignacio de Townhouse este no se ve tan de cerquita ponemos un poquito más de lejos muchas gracias Erika la asistencia de producción magnífica a cargo de Erika Santos mi esposa mi manager mi vida ok muchas gracias a todos guárdense esas preguntas prometemos hacer uno quizás la semana que viene si es posible no no la semana que viene no en otro momento me dicen acá por la cucaracha pero en cuanto podamos hacemos se vuelven las preguntas me encantó hacer esto yo lo haría todos los días pero dependo de ella de Erika de la reina muchas gracias a todos los espero la próxima aguante aflojen con los limitadores adiós Gracias.